Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti Es, es el reglo que quiero mirar Y la vida no se guarda para continuar De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que entender De ti yo quiero entender, que oye tocar tu piel Ya no habrá tu paz, esta espera ¡Oye, parte!